hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotor y bueno se ha confirmado ayer porque el jeep ranger también tendrá una versión 100% eléctrica y se va a conocer muy pronto bueno como sabemos un nuevo microsite de la marca jeep que como sabemos ahora forma parte de estelantis reveló luego de su anuncio en la reciente versión de la super bowl muestra en la cual muestra ya las siluetas de esta nueva variante de este famoso 4x4 que se va a descubrir en versión concept dura en un mes más y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno pese a su apariencia clásica el jeep ranger también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos introduciendo ya a la electrificación en alguna de sus versiones como por ejemplo el reciente ranger 4xc el cual es una versión híbrida enchufable bueno sin embargo esta marca norteamericana que como sabemos ahora pertenece a estelantis tiene pensado ir mucho más allá creando una versión totalmente eléctrica de la que se empieza a saber ciertos detalles sobre todo desde la aparición de un reciente anuncio en la reciente versión de la super bowl en el que se daba a conocer el estreno de un nuevo microsite llamado The Road of Head hasta ahí todo normal lo interesante llegaba cuando dentro de este microsite se encontraba una fotografía a modo de teaser del futuro jeep ranger EV o más bien VEV ranger conceptual y tal y como denomina la propia automotriz norteamericana en dicho espacio un modelo que se va a conocer en forma de concept en algo más de un mes en el famoso evento anual de la Easter Jeep Safari en Moab, Utah a finales del próximo mes de marzo bueno aunque por ahora lo único que se tiene sobre este modelo es una breve transición si sirve ya para revelar un par de cosas interesantes la primera es que si bien el diseño original del ranger se mantiene en líneas generales si bien posee una serie de detalles distintivos como una parrilla que ahora va a estar cerrada y que a jugar por esta imagen a la cual me refiero a esta que podría combinarse los dos faros redondeados y las luces de los guardabarros para formar una especie de línea horizontal de luz la otra que se tiene un primer vistazo de su tren motriz que se va a presentar con un único motor eléctrico que va a estar acompañado con una caja de transferencia a diferencia de la gran mayoría de los modelos eléctricos con tracción total que optan por una configuración de motor dual también puede verse su paquete de batería mostrando unos tres o incluso cuatro módulos dentro del chasis aunque por ahora se desconoce la capacidad de autonomía que podría ofrecer aparte como su hermano híbrido el 4XC este Rangel 100% eléctrico va a contar con dos ganchos de remolque azules sobre su parachoque lo que deja claro que incluso con esta versión Jeep quiere ofrecer un digno todoterreno merecedor del nombre Rangel bueno habrá que esperar para conocer más detalles acerca de este futuro modelo que Jeep anticipará primero en forma de un concept que se va a conocer en el próximo evento 2021 Easter Jeep Safari escaparate habitual para las propuestas conceptuales de la automotriz norteamericana y con esto me despido adiós camifuera chao chao Gracias.